Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Nico Robin durante mucho tiempo siempre ha hecho las cosas sola, buscando lograr su objetivo de encontrar la antigua herramienta Plutón sin ayuda de nadie. Esta soledad se hizo a partir de que en algún momento sus aliados siempre la traicionaron por el gran pasado que lleva consigo. Pero al conocer a Luffy y los sombreros de paja por primera vez, Nico Robin se sintió amada, teniendo una familia real en la que no la abandonaría. Los sombreros de paja arriesgan sus vidas para salvar la vida de Robin, haciéndola sentir como si fuera la primera vez. En el video de hoy vamos a hablar sobre la gran conexión que tiene Nico Robin con Luffy y los sombreros de paja, cómo lograron ganarse su confianza y cuál es el sentimiento que tiene por ellos actualmente. Antes de continuar con el video quiero pedirle su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora continuemos con el video. Chicos, como sabemos antes del arco de Ennis Lobby, Robin a menudo intentaba distanciarse de otras personas, incluso de sus aliados, ya que sabía que tarde o temprano los dejaría. Desde su primera recompensa, Robin ha sido constantemente traicionada por personas en las que ha llegado a confiar, todas las cuales se han vuelto en su contra por el dinero. Como resultado, Robin dejó de confiar en las personas, dependiendo solo de sí misma para lograr sus objetivos. Incluso antes de unirse a la tripulación del sombrero de paja, Nico Robin estaba muy intrigada por la actividad y el potencial de la tripulación. Posiblemente porque su capitán era una de las pocas personas en el mundo con la inicial del Medio D, así como el gigante que la salvó y quien era su único amigo. Incluso cuando eran enemigos, Robin nunca actuó de manera hostil o agresiva con ninguno de los miembros de la tripulación. Incluso se escondió de sus aliados de Parroworks sin informarles nunca sobre la identidad de Sanji, que identificó en Whisky Peak. Además de ayudar a Luffy un par de veces, dando pistas importantes sobre lo que estaba haciendo Crocodile, dando indicios de que ella estaba realmente interesada en esta tripulación de piratas. Nico Robin incluso se escapó del casino y corrió para salvar a Luffy de ser enterrado en el desierto, después de que Crocodile lo derrotara en Rainbase, demostrando que ella realmente quería convertirse en una aliada. Después de ser salvada por Luffy al final del arco de Alabasta, se une a la tripulación del sombrero de paja, simplemente declaró que no tenía dónde ir, declarando que Luffy era responsable de que ella estuviera viva cuando deseaba no existir más y por lo tanto tener que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Desde entonces, Nico Robin comenzó a mostrar afecto por sus compañeros de tripulación, poniéndoles incluso apodos, como en el caso de Nami que la llamaba Miss Navegante, Zoro Mr. Espadachín, incluso llamó a Usopp Miss Nariz, entre otros apodos que le puso a sus compañeros. Al principio solo llamó a Luffy y Crocodile por sus nombres, aunque de manera profesional como agente. Después de crear una mayor intimidad con Luffy, comenzó a llamarlo Sencho-san, que significa Capitán. Con el tiempo, Robin se vuelve más cercana a sus compañeras de tripulación y comienza a desarrollar un sentido de pertenencia con ellos, y afirma que se preocupa más por su bienestar que el resto del mundo. Después de ver hasta dónde llegarían para salvarla, ahora los llama por sus nombres como una forma de respeto por ellos. Durante el ataque a Nislovy, se dio cuenta de que finalmente había encontrado a los amigos que Saul dijo que tendría. También afirmó que además de salvarle la vida, se encargaron de revivir su sueño. Un sueño que por mucho tiempo permaneció oculto en su corazón. Encontrar el Ponegly para descubrir la historia que le costó todo. Después del salto temporal, Robin se siente segura de su lugar en la tripulación. Cuando Nekomamushi dijo que le preocupaba que las personas que querían leer los Poneglyphs la persiguieran, Robin dijo que tenía amigos fuertes que le protegerían. Aunque quiere a todos los sombreros de paja, su gratitud es únicamente hacia Luffy. Él fue la primera persona que pudo aceptarla en su tripulación, sin aprovecharse o usarla solo para beneficiarse de algo. Debido al gran respeto y gratitud que siente por Luffy, es significativamente más paciente con su personalidad impulsiva que muchos de sus compañeros de tripulación. Nico Robin incluso se ríe cuando Luffy hace algo impulsivamente. Cómo aceptar a alguien nuevo en la tripulación sin importarle cómo se siente la otra tripulación al respecto. Incluso cuando Luffy hace algo estúpido, en lo que los otros sombreros de paja lo condenan por esta actitud infantil. Y a medida que Robin navegaba y se aventuraba con la tripulación por más tiempo, comenzó a acercarse y cuidar a Luffy. Así como el resto de la tripulación del sombrero de paja. No de una manera romántica, sino como si realmente fueran su familia a la que tiene el deber de proteger. Ya que se siente segura con la protección que le brindan. Nico Robin parecía haber tomado simpatía por Luffy desde su encuentro inicial al bordo del Goymerry. Donde su audaz personalidad la intrigó lo suficiente como para querer volver a verlo en el futuro. Luffy fue la única persona que logró convencerla de que debería vivir, aunque el mundo no lo quisiera. Y aunque ese fuera el caso, el mundo es su enemigo y sus compañeros de tripulación también. Dispuesto incluso a quemar la bandera de Seika y Seifu. Solo para demostrar que realmente está dispuesto a hacer cualquier cosa. Solo para mantener a Nico Robin a salvo. Esta actitud de Luffy hizo que Nico Robin realmente se sintiera bienvenida por los sombreros de paja. En muchos sentidos, Luffy le recuerda a Robin al otro portador de la D que se hizo amiga. Esto también puede haber contribuido a su interés inicial en él. Ya que sabía su nombre completo en su primer encuentro y preguntó más al respecto. Cuando lo rescató después de su primera pelea con Crocodile. Después de convertirse oficialmente en parte de la tripulación. Robin se sorprendió por las conexiones de Luffy con ciertas personas como Shanks, Monkey D. Garp y Monkey D. Dragon. Comentó que realmente tenía una historia interesante. Y que estaba segura de que se divertiría estando con Luffy. Robin también parece ser muy devota de Luffy. Ya que él es la única persona por la que quiere fortalecerse. Esto muestra cuán grande se volvió su dedicación al capitán después del arco de Ennis Lobby. Al enterarse de que el hermano de Luffy Ace había perdido la vida. Robin se sorprendió mucho y se preocupó mucho por el bienestar de Luffy. Queriendo saber si Luffy se encontraba psicológicamente bien. Para poder continuar en su camino hacia la conquista de sus metas. Al igual que Zoro sigue las decisiones de Luffy sin importar las consecuencias. Como cuando decidió formar una alianza con Lau. Para enfrentarse al emperador Kaido. Incluso sabiendo que esto podría ser muy peligroso. Nico Robin no se atrevió a cuestionar las decisiones de Luffy. Otra razón de su gran lealtad hacia Luffy. Es que él es la misma persona que ayudó a Robin a encontrar su voluntad de vivir. Curiosamente Robin ha comenzado a referirse a las personas por los nombres que Luffy les da. Aunque claramente sabe sus nombres reales. Después del salto temporal. Robin se sorprendió de la fuerza de Luffy. Después de verlo derrotar al Kraken. Y verlo usar Houshoku Haki. Durante el arco de Dredrosa. Impidió que los soldados de juguete persiguieran a Luffy. Ya que éste se iba a enfrentar a Doflamingo. Cuando se enfrentó a Gladius. En realidad expresó su devoción por Luffy. Diciendo que valía la pena perder la vida. Porque él siempre es la carta de triunfo que trae la victoria. En Soho aunque Nekomamushi le advirtió que muchas personas fuertes. Intentarían secuestrarla para leer los Poneglyphs. Robin parecía despreocupada. Y confiaba lo suficiente en las capacidades de su capitán. Realmente demostrando tener una gran confianza en Luffy. Siguiendolo hasta que logra hacer realidad sus sueños. Algo interesante de lo que hablar es que cuando Luffy revela su verdadero sueño. Nico Robin es la única que no se ríe de él. Muy al contrario muestra asombro en su rostro. Luego cuestiona con una leve sonrisa en su rostro. Sobre cómo reaccionó Shanks luego de enterarse del sueño de Luffy. No sabemos con certeza qué pensó sobre el sueño de Luffy. Pero aparentemente admira su ambición. Como podemos ver Nico Robin es uno de los tripulantes más fieles de Luffy. Estando dispuesta a que logre sus objetivos de encontrar el tesoro de One Piece. Aunque le cueste la vida. Este respeto mutuo que se tienen. Hace que hagan cosas completamente idiotas para salvar a sus camaradas. Sin importar el precio que se pague. El video de hoy termina aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos. Así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal. O preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga. Comenten también. Después de todo podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.